Y va la transformación, pero estamos enfrentando obstáculos. Ayer, otra vez, los opositores, la reacción conservadora, Chong, Josefina Vázquez Mota, Salinas de Gortari, que es el que todavía sigue mandando, se opusieron a que se aprobara un periodo extraordinario para llevar a cabo un ejercicio democrático de revocación del mandato. Ahora, primero, estos mismos están planteando que yo me vaya. Como no pudieron, porque el pueblo es mucha pieza, ya no consideran conveniente llevar a cabo la elección, la consulta, para preguntarle al pueblo si me quedo o me voy. Porque en su concepción, si se hace la consulta, la gente me va a refrendar su confianza. Y me voy a fortalecer. Porque en efecto, la democracia es el pueblo el que manda, es el pueblo el que decide, si el pueblo respalda, le da fortaleza moral y política al gobernante, sobre todo si se está llevando a cabo una transformación, si se está enfrentando a intereses creados, muy poderosos. ¿Cómo se puede salir adelante? Pues como ha venido pasando, que lo agradezco mucho, le agradezco mucho la confianza al pueblo. Eso es lo de ayer. Unieron 37 votos, 24 a favor y 13 en contra. No se reúne la votación mayoría calificada. Se unieron todos en contra. Faltó un voto. Ahora hay que esperar al nuevo Congreso, en este caso a la nueva legislatura, a partir del día primero de septiembre.